Mire, hoy tuve una agradable conversación en una entrevista con el director del INTRAN, el Instituto Nacional del Transporte Terrestre, Hugo Veras, y nos hablaba con tantos entusiasmos de parte de las autoridades que tienen que ver con el tránsito. Que hasta yo me contó entusiasmarme porque él hablaba del plan que recién presentó el presidente Luis Abinader en el marco de una actividad donde se habló de los planes de hacer grandes inversiones, más de 3 mil millones de pesos en enriquecer la estructura para el transporte que tenemos, modificar alguna cosa, modernizar el sistema de semaforización, ponerlo por satélite inteligente. Habló de la inteligencia artificial que se aplicará para ellos. Ya en poco tiempo no tendremos los afrentosos AMET que se paran en las esquinas y lo que hacen es que entaponan más la situación. Y también del interés del presidente Luis Abinader en modernizar tanto el sistema de transporte del Gran Santo Domingo como el de Santiago y no habla de las inversiones, ahí no habló de lo que se está haciendo en la extensión de la línea 2 hasta Los Alcajizos, ya está en servicio el teleférico de Los Alcajizos hasta el kilómetro 18 y viene otro sistema de teleférico a lo largo de la avenida Isabela Aguiar, pero también en Santiago el teleférico moderno se inaugura ahora para final de año y el sistema de monoriel también estará para el próximo año. Habló largo y tendido sobre los planes de llevar una ruta de tren de San Cristóbal hasta el aeropuerto de las Américas a Boca Chica y de todo lo que el presidente pretende hacer y obviamente cuenta con que el presidente va a lograr en las elecciones del próximo año la extensión de un nuevo periodo de gobierno constitucional a los fines de culminar esos planes. Pero de todas maneras es interesante saber que se está pensando en serio con una gran inversión en ese orden y yo le preguntaba sobre un caso que ha estado en los primeros planos de la agenda nacional que es el ruido que está saliendo del metro de Santo Domingo que el señor Hugo Vera lo atribuye a intereses políticos que lo han puesto a circular diciendo que han dejado caer la línea del metro que están improvisando con conductores que no tienen la experiencia y yo le hablaba de dos incidentes que han pasado el de dos trenes que chocaron ligeramente de frente y el que ocurrió ayer donde se abrió una puerta de emergencia que no debe abrirse nunca pero que fue un caso de emergencia pero no pasó nada sin embargo son ruidos que siguen saliendo del metro de Santo Domingo. Yo creo, don Freddy, que responder con que es que hay un interés político detrás de lo que ha pasado en el metro es muy ligero porque lo primero es que sí los políticos y muchos más en un periodo electoral tienen que aprovechar los errores del gobierno pero aparte de eso tienen el deber de criticar los errores del gobierno porque para eso que se hace política ahora no fue un político que hizo que los trenes chocaran no fue un político no fue López Fernández ni fue Manuel Martínez ni fue Margar Maldonado ni fue ningún dirigente de uno de los partidos principales de oposición fue un error de un conductor que no tiene la experiencia y la formación adecuada y el entrenamiento adecuado para manejar eso no fue un político que abrió la puerta que no debió de abrirse que puso en peligro a una cantidad importante de usuarios del metro entonces no son ni siquiera los políticos yo los estoy criticando porque está mal eso porque se hizo la advertencia cuando hubo el enfrentamiento entre los miembros del teleférico que fueron cancelados porque protestaron por el asunto de mejor salario y por un deterioro de las condiciones de trabajo que lo que terminaron fue cancelándolos sacándolos a los cuales todavía no le han pagado sus prestaciones y posiblemente por ahí hay uno que otro que está protegido por la ley de administración pública y como que ahora lo sacaron bueno pues ellos hicieron la advertencia están nos están sacando del sistema y están poniendo a trabajar a personas con la y que no tienen la pericia adecuada para el entrenamiento para manejar el y ahí está el resultado ahí está el resultado entonces yo lo que diría es yo lo que diría es que deje de estar dando declaraciones políticas que así son políticas reconozca que hay un problema no se cierre no se ciegue a la verdad para que puedan tomar las medidas porque ya han pasado dos eventos eh que son una advertencia de lo que puede ser posteriormente una tragedia lamentable pero aparte de eso aparte de eso antes de que este gobierno llegara el metro no lo vivía dañándose y la gente no vivía quejándose el metro se ha dañado muchísimas veces salido la luz el baño no sirve la la escalera eléctrica está dañada que pasa es politiquero lo que está pasando en pasaporte don Freddy usted es de un partido político porque usted dijo aquí que se le quedó el vehículo en la carretera y llamó al RDVIA ¿no es que se llama? sí, sí, sí ¿y lo atendieron? no ah entonces y don Freddy hubo mala suerte yo no creo que don Freddy sea enemigo del gobierno mala suerte no es mal servicio porque usted recordó eso porque yo mismo hice la crítica de que mucha gente se ha estado quejando de que ese servicio ha desmejorado entonces mire eh escuela ¿qué ha pasado en esta semana? ¿en esta semana han dado alguna información de que se resolvió el problema de los libros de que ya se resolvió el problema de las aulas de de la falta de profesores de el desayuno escolar no las dos informaciones que han surgido en el día de hoy es que a la semana pasada murió un niño porque le cayó una cancha arriba y hoy Robinson presentó un pleito en una escuela primero dos dándose golpe ¿eh? a la salida a la salida de la escuela dos dándose golpe y ahí no apareció un profesor un supervisor la policía escolar y luego aparecieron después de la pelea a puño entonces aparecieron uno con machete y otro con combate señores 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 vamos a dejar de hacer politiquería y de estarle echando la culpa a la oposición y ustedes tienen tres años ahí ya casi cuatro tienen que dar respuesta a todos esos problemas Sí, mire lo del asunto de los de las riñas los pleitos y de caramuzas que se dan en las escuelas eso no es nada nuevo eso ha ocurrido siempre todo el tiempo lo único que anteriormente se daba y los medios de comunicación estaban ausentes no existían las redes que es lo que los reproduce todo pero eso santo usted niño adolescente joven eso se ve todos los días en las escuelas Sí, yo he peleado varias veces en las escuelas Eso no debe extrañarse porque eso es una cotidianidad de todas y no es en las escuelas de República Dominicana en las escuelas a nivel universal los niños los jóvenes los adolescentes se pelean y y y no uno no puede magnificar esa situación porque se da No, pero mire que es lo que pasa todo eso se da ahora el problema es la frecuencia con que se da porque aquí no hay video de cámara hace dos días esto no tiene tres años la grabación no, no eso ya tiene mucho tiempo que se usa el video que todo el mundo tiene video ahora el tema es la frecuencia no es que no haya siempre lo ha habido yo me lié varias veces en el colegio a la salida en el patio ahora lo que se había era un profesor que iba y ponía el orden y ponía el orden pero ahora no hay orden ahora no hay supervisión yo estoy yo no recuerdo por ejemplo yo no recuerdo que yo no recuerdo esa noticia que a un muchacho un niño se murió porque le cayó una cancha de una escuela o de un colegio eso usted no lo había oído eso se llama eso se llama falta de mantenimiento dejarla a que se destruyan las escuelas o sea lo que estamos viendo ahora por ejemplo siempre ha habido delincuencia siempre pero como lo estamos viendo ahora no hace cuatro años habían apagones no que no había ahora uno había sentido una mejoría sustancial por ahora todos los días que se te va a la luz de hoy tres veces entonces es que hay una desmejoría sustancial y progresiva de todos los servicios públicos entonces vamos a ver 2 g